¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido Villarreal B0, Real Sporting de Gijón 3 Cuidado Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a todos y cada uno de vosotros Muchísimas gracias porque sois los que hacéis que esto funcione También, evidentemente, a los que compartís los vídeos en redes sociales O los enviáis por WhatsApp a vuestro tío, el que está en Bruselas Evidentemente, a todos y cada uno también de los nuevos suscriptores que vais llegando poco a poco al canal Y de likes no voy a hablar, ¿vale? No voy a pedir likes, esto está siendo una auténtica y completa locura Por lo tanto, voy a dejarlo en vuestra mano, que fluya Los que queréis, dejáis like Si veis que la cosa va bien, deja like, haz lo que quieras Qué partidín, guajinos, qué partidín, de verdad Llegabas con bajes, con lesiones, con cláusulas del miedo, con cambio de sistema Con dudes, porque bueno, asaltente las dudes cuando te falta Josín Hassan Y de repente 0-3 con Campuchainer que vuelva a marcar Con Cote que vuelva a marcar, con Otero que vuelva a marcar Es que por Dios, Dios Puede parecer que estoy como triste, como embajonado Pero ya que estoy abrumado, realmente la sensación que tengo Y de, ¿qué cojón está pasando aquí? Ilusióname, vengo más arriba, entro en Mood 2015 completamente esquizofrénico O ponemos cabeza, centramos la bola y decimos Vale, ahora mismo estamos segundos Vale, el equipo juega bien Vale, hiciste portería 0, ganes fuera casa Estás haciéndolo muy bien ¿Qué pensamos? Yo soy muy del impulso, a mí dame el impulso Me vengo arriba y luego la hostia y el doble Pero por otra parte, venimos de dos años dando puta pena Y yo quiero ilusionarme, necesito ilusionarme Quiero creer en algo Chill, chill Vamos a hablar del partido, va Vamos a hablar del partido Tranquilos, tranquilos Elopi, Elopi No me calientes a la peña Cote Tranquilo Hablo con Cote en este monitor Hoy en directo ofrecí ordeñalo Así que lo siguiente ya no sé lo que será Hostia, Cote Si me la emplumes con la derecha Te cojo testículo izquierdo Testículo derecho y hago Así hago Así hago Por cierto, hicimos directo en Twitch Hicimos directo en Youtube Hicimos directo en Kik Si queréis ver alguno de estos tres Pues los tenéis en la parte de resubíos En Youtube pues va a quedar aquí permanentemente En Twitch pues dura un mes Y en Kik pues más o menos lo mismo, ¿vale? Por si consumís esas plataformas Pues que sepáis que ahí lo tenéis Y en Reels también tenéis cosas Y en TikTok Pero bueno, que vamos a hablar del partido Venga Teníamos bajes Teníamos a Pascanu que agarró una gripe, catarro O algo así vírico Y a Hassan que tenía cláusula del miedo Que para los que no lo sepáis Pues la cláusula del miedo básicamente significa Que no puede jugar contra el equipo al que pertenece El equipo al que pertenece Y el Villarreal El Villarreal se lucida al Sporting Con la condición de que no lo utilice Contra el Villarreal Algo bastante lógico Y que se utiliza muy habitualmente En este tipo de cesiones del tipo simple Bueno Pues con estos bajes El Sporting tenía unos dudes Porque venía jugando Tanto Hassan como Pascanu de titulares Y bueno Pues había que hacer algún remiendo ¿Qué hizo M.A.R.? Decidió salir con defensa de 5 O defensa de 3 Como lo queráis llamar Ya sabéis que yo soy muy crítico Con la defensa de 5 Y considero que hoy En gran parte del partido Cuidado, ¿qué? Y un poquitín también lo que hablábamos durante el directo Que sí Pegues muy pronto Te adelantes muy pronto Pero sufres Sufres bastante Sufres que te mete atrás el Villarreal B Sufres en la salida de balón Sufres en muchos jugajes Oye Que al final también hay que sufrir Hay que saber sufrir Tienes jugadores veteranos para saber sufrir Tienes a Cali Tienes a Insua Tienes a Pierre Tienes gente que sabe de qué va esta movida Pero claro Sufrir no mola Tal que el parche fue salir con Guille Rosas Lateral derecho Carrilero derecho Como lo queráis llamar Cali Insua Pierre En el eje de la zaga Cote Lateral izquierdo Carrilero izquierdo Con un doble pivote Nacho Y Rivera Y luego Gaspi Como de media punta Y arriba Otero con Campuchainer ¿Vale? Era como un Digamos que la formación puede entenderse como un 3-5-2 O más bien un 5-3-2 Más o menos así era el sistema Defendiendo otros ahí bien plegados Etcétera Tal que al poco de empezar el partido Campuzano Fuerza córner Llega Cote Y dice Ahí te va Pum Centrín Y Otero Que estaba además sufriendo un placaje En ese preciso instante en el que remata de volea Está siendo placao por el defensa del Villarreal B Engancha a Boleuca Pa' dentro 1-0 Minuto 3-4 Más o menos No fue más allá Simple Goluku Pa'lante Bueno De puta madre Empiezas ahí Y luego lo que te viene un poquitín El eso El agobio El que el Villarreal B te mete atrás El Villarreal B empuja El Villarreal B pues tira Ontiveros hizo un partidazo de la hostia Y o si pibe No sé qué cojones hace en el filial del Villarreal B O sea Alguien me tendrá que explicar En qué momento Ontiveros está jugando en el filial del Villarreal B Vamos Carrilea O sea Literal que carrilea Y el típico Que lo tienes en un equipo Y te carrilea el equipo Hassan ahora mismo Puede carrilear al Sporting Ontiveros puede carrilearte Pues prácticamente Yo diría que en segunda Casi cualquier equipo Por lo que vi hoy A lo mejor Llegué muy intermitente O no lo sé Pero hoy Sinceramente Flipé Con ese pavo Muy bueno No sé qué coño pinta ahí Pero bueno Total Que te metieron atrás Tuvieron una ocasión muy buena Un remate de cabeza al palo Que luego además Cae el rechace Y a portería vacía Tirenla afuera Sí que es cierto Que bueno Ahí libramos la de puta madre Porque podría haber sido el empate Perfectamente Pero libramos Y oye También se trata de eso También se trata de tener un poco de suerte O que ellos no tengan esa fortuna O que no la emboquillen Como tres cien mil veces No la emboquillamos nosotros Y es lo que hay Bueno Total Tenemos esa ocasión La libramos Luego también hizo varios pares Yáñez Sobre todo recuerdo una Que tienen y una vaselina O sea una vaselina Ontiveros precisamente creo que fue Que sacó una mano arriba de la hostia Otro paradón también a Bocajarro Bueno Yáñez hizo un partidazo de la hostia hoy Yáñez mínimo Creo que hoy Tres cuatro paraes Muy buenas les hizo Si no excepcionales Dos seguro Una que tire ni desde el punto Más adelante del punto penalti Que saca una mano Pero o sea Es que yo no sé ni cómo cojones saca esa mano Porque remate ni a Bocajarro Y luego a la vaselina esa Que fue muy buena también Salides Despejes Tuvo bastante curro hoy Rubén Yáñez Creo que lo hizo excepcional Portería cero Y luego también te encuentras pues eso Con una jugada En la que yo Estaba precisamente en el directo Y digo ¿Dónde cojones va Insua? Insua recupera balón En zona de tres cuartos Del nuestro campo ¿Vale? Defensivamente hablando Recupera Insua Juega Creo que llega con Otero Y sale a la contra Acompañando la contra Otero juega con Insua Insua con la zurda Mete un paso al hueco a Campuchainer Que previamente había tenido Otra de cote Justo nada más Empezar la segunda parte Otro caramelo de cabeza Que sí que lleva aquí Salir el remate centrado Y para la bien el portero rival Pero es que al poco Clávate y se pasa filtrao Insua Llega Campuchainer Con la zurda Controla Levanta cabeza Mira cruza la gol Campuzano lleva Yo decía 3 de 3 Pero creo que no Creo que me equivocaba De hecho me lo corregí al chat Cuatro partidos consecutivos Marcando O sea Cuatro partidos consecutivos Marcando Campuzano Volvemos a lo mismo Campuzano No contaba en pretemporada Yo ya lo dije en directo Vuelvo a decirlo aquí A mí me la pela Porque no tengo ningún tipo de problema Yo con Campuzano Básicamente yo cargaba Mucha frustración Contra Gallego En Campuzano Porque era la FIA O era el que había que traer Porque sí Lesionado No sé qué Y yo sí que fui injusto con Campuzano O sea Yo soy sincero Yo di maer a Campuzano Como el que más Pero es que ahora mismo Campuzano Está aquí arriba O sea Campuzano está en su puto prime En el Sporting Y no hay duda alguna No hay ningún tipo de duda De que Campuzano Está en su puto Punto prime Dentro del Real Sporting De Gijón Y que dure Que aguante Que funcione Porque no se lesiona Porque mete goles Porque juega bien Porque juega de espaldes Porque ves una jugada en la banda hoy Que disputa un balón aéreo Bájalo Pénchalo Presiona ni entre dos Mete culo Y juega de cara a Guillerosas Y ese trabajo Campuzano con metro sesenta Está haciéndotelo Joder Es que ya la hostia Este pavo ahora mismo está En su puto prime Y yo pues oye Encantado Oíste Soy el primero que Si tengo que coger Y comerme lo que dije Me lo como Más feliz que la hostia Porque está ganando el Sporting Y porque bueno Eso ya para los que lo dices No lo pido No lo dices Tío lo mismo que te dije Cuando estaba mal Que estaba mal Ahora que está de puta madre Digo que está de puta madre Estoy así de simple Así de fácil Igual que con M.A.R. M.A.R. lo mismo Venía de ruedas de prensa Hablándome de biología y filosofía A que ahora coge Y me saca El sistema de cinco atrás Que yo odio Porque yo lo odio Y funciona Pues ole tus cojones Ole tus cojones M.A.R. A funcionar así Súbenos a primera Simple O al menos No suframos en la salvación De momento vamos a pensar En 50 puntos Hay que bajar revoluciones Que yo me enchoto Que me enchoto Me engorilo Yo veo a este tío Poniéndome centros Y me engorilo Me engorilo En fin Que luego bueno Hubo muchos cambios Hoy aprovechó Jugó Barán Jugó también Diego Sánchez Entró Yuka Yo descanso Entró Roque Mesa Oye Hizo lo bastante guay Hizo cambios Funcionó Los cambios funcionó Bueno oye Y es lo que hay Y además por poner La guinda Al pastel Cote Que hizo un partidazo Hoy de la hostia Un partidazo de la virgen Porque tiró centros Tiró córners Dio asistencias Y es que además Coge y mete un gol Con el exterior Que sabes Define como Como que llaman Un centro de toda la puta vida En cara No se que Con el exterior Toma Y 0-3 Guajinos 0-3 Y repito Que no quiero mirar La clasificación Porque Veo no soy arriba Y que pasa Que yo miro para abajo Y pongo nervioso Yo miro para arriba Y digo Estamos ahí Pero miro para abajo Y digo Su puta madre Que arriba estamos Aguantaremos aquí arriba O no aguantaremos aquí arriba Ojalá Nada guajinos Estoy muy contento De verdad Estoy muy 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 contento La semana que viene Creo que ya de sábado A las 9 de la noche Ya te digo Que llueva Nieve Granice Orvalle Haga aire Haga calor Haga frío De 20.000 no baja Vamos No había ni 3.000 En el campo del Villarreal B Ya dígate que el Molinón El sábado que viene Nun baja de 20.000 Vamos Eso seguro Y nada A seguir Partido a partido Compañero Funcionando Yo no sé Yo no sé cómo lo veis vosotros En caja de comentarios Me encanta leeros Hoy Si llegaste hasta esta parte Del vídeo Pon Cote ¿Vale? O sea Cote Tú pones la palabra Cote 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 También os invito Pues que si además De aquí en Youtube Me seguís en Twitter En Instagram Para los directinos Que ahora estamos dando Y calor Por cierto Mañana empieza una de las series Más famosas Internacionalmente conocida Por todos Está bueno Gran hermano Y después El modo manager Realista Del OPI 23 Con el Real Sporting De Gijón Mañana seguramente Lo empecemos por la tarde Y luego veamos El gran premio De Brasil O sea que Si os apetece Mañana por la tarde Pasaros por aquí Por el directin conmigo Yo encantado Encantado y feliz Y no me enrollo más Muchísimas gracias Por ver este vídeo Vuelvo a insistiros Que dejéis los likes Que queráis Y a disfrutar El fin de semana Joder A disfrutar Que haz mal tiempo Buena cara Que ganó el Sporting Coño Vamos joder Vamos ¿Quién le dio mi número Al alcohol? ¿Por qué? Porque me está llamando Ey ¿Quién le dio mi número Al alcohol? ¿Por qué? Oh Estoy disfrutando Dale 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 Venga Vamos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bye